¡Es Nadal! ¡Es Nadal! ¡Festa la alegría! ¡Ya es un mes! ¡Abales! ¡Diz nuestra glía! ¡Es Nadal! ¡Es Nadal! ¡Festa la alegría! ¡Ya es un mes! ¡Abales! ¡Diz nuestra glía! ¡Es Nadal! 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 ¡Ya es un mes! ¡Abales! ¡Diz nuestra glía! ¡Abales! 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 ¡Gracias! 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 ¡Albert! 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 ¡Alto tú! ¡Alto tú! ¡Yo tengo un paseo para ti ti yo voy de azul luchita ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Sers! para ser bravo, unir con carmel, ¡bondaval!